¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la lección del día de hoy, lección mi cuarenta y dos Hoy estudiaremos la escala diatónica menor de re Recordando los grados y los modos Primer grado, re menor Segundo grado, mi disminuido Tercer grado, fa mayor Cuarto grado, sol menor Quinto grado, la menor Sexto grado, si bemol Mayor Séptimo grado, do mayor Y la octava en modo menor Recordando la estructura tonal Tono, semitono, tono, tono, semitono, tono y tono De re, más un tono, mi Más un semitono, fa Más un tono, sol Más un tono, la Más un semitono, si bemol Más un tono, do Más un tono, re Dentro del orden de las alteraciones Recordemos que Recordemos que en bemol Iniciamos con si, mi, la, re, sol, do y fa La escala de re menor consta de una sola alteración en bemol Y es el si Dentro del orden de la alteración dentro del pentagrama corresponde únicamente a El si bemol de tercera, de tercera línea Dentro del hexagrama recordemos que solo hay que respetar la o las alteraciones que aparecen en dicha escala En la escala de re aparece únicamente el si, el si bemol Primera posición Tenemos re, mi, fa, sol, la, si bemol, do y re Primera posición Primera posición Otra posición La podemos ubicar Aquí Re, mi, fa, sol, la, si bemol, do y nuevamente re Otra posición Re, mi, fa, sol, la, si bemol, do y nuevamente re de primera cuerda Recordando que localizar más formas de ejecución de la escala corresponde a cada uno de nosotros Bien, tomaremos la primera nota en posición grave hasta la última nota en posición aguda Del mi cuatro al mi siete Mi, fa, sol, la, si bemol, do, re, mi, fa, sol, la, si bemol, do, re, mi, fa, sol, la Si bemol, do, re, mi, fa, sol, la, si bemol, do, re, mi, fa, sol, la, si bemol, do, re, mi del índice acústico siete Recordando que el ritmo lo dejamos a plena disposición O necesidad de ustedes Hasta ahí la lección del día de hoy Saludos y buena vibra